Muy buenas noticias. Terminó la reunión del SOEA y los trabajadores de Bullati con los directivos de Bullati y se alcanzó un acuerdo. La empresa va a reabrir. Aquí estamos con algunos de los trabajadores de Bullati, miembro de comisión directiva, Daniel Serna, Héctor Totti, como lo conocen, Zavala, y me presentan a sus compañeros. Mario Albornoz, delegado de Logística, y Sergio Tur, delegado del turno. Bueno, felicitaciones muchachos. Fue un año de pasarla muy mal, pero bueno, se termina con una buena noticia. ¿Y pronto al trabajo? Sí, como decís vos, un año muy sacrificado, muy angustiante, con mucha incertidumbre. Y bueno, después de dos reuniones, una la semana pasada y ahora hace ratito terminó la segunda con dos directores que bajaron de Reconquista exclusivamente para acá, se llegó a un acuerdo. Si bien no es el 100% el óptimo que nosotros queríamos, logramos achicar mucho la diferencia en lo que es salarial y en cuestiones de seguridad también. Y bueno, tratar de cubrir los puestos de trabajo de compañeros que ya habían elegido el retiro voluntario en la parte de producción. Héctor, contame un poquito los detalles de este acuerdo, porque la empresa había propuesto recortar al 50% todos los pagos adicionales. Sí, los adicionar al 50% y los pudimos levantar al 75%. Y bueno, también el tema del turno de la gente de producción, recuperar los puestos. Recordemos que hay más o menos 40 puestos que quedaron vacantes y de algunos de ellos en lugares claves y la empresa no quería recuperarlos, sino que ustedes los cubrieran. Claro, sí, sí, que una persona haga tres trabajos a la vez, así que recuperamos los puestos y lo más importante, se va a poner una persona de seguridad, lo que en su momento se planteó que no iba a haber gente de seguridad, así que bueno, contento por eso. Ellos tienen un ingeniero que está a cargo de todo lo que es seguridad, que firma papel, hace trámite y a su vez tenía un compañero que estaba ahí, que era técnico en seguridad de higiene, que estaba permanentemente en planta. Bueno, a ese muchacho van a contratar otro, porque ese muchacho se fue y vamos a tener el técnico en seguridad, así que para los trabajos, para el mantenimiento de la planta que se viene en algunos días, así que bueno, eso logramos recuperar, así también con el tema de la enfermería, que bueno, la enfermería había quedado vacante y bueno, también se comprometieron a contratar una enfermera, enfermero para estar periódicamente acá en la empresa. Así que no solo se consiguió que la quita salida sea mucho menor, sino que las condiciones laborales también se avanzó muchísimo. Muchachos, ¿ustedes estuvieron en la reunión? Bueno, sí, nosotros la inquietud que teníamos de la reunión anterior, que eran estos puntos que numeraban ellos, hoy vinimos con la idea de revertirlo, que fue lo que le comentamos nuestros compañeros. Entonces bueno, más que contento, porque nosotros le dimos prioridad a la parte de seguridad, ante lo económico, entonces bueno, pudimos recuperar todos esos puestos de trabajo que se habían perdido por una necesidad de nuestros compañeros que habían agarrado retiro voluntario, y a su vez se pudo mejorar la oferta económica que hubo desde la fábrica desde el principio. Más allá de los adicionales que logramos recuperar, hubo adicionales que se mantuvieron al cien por cien, como ves el transporte, el fomento al estudio, y el presentismo. Antigüedad, y turno rotativo que ellos querían pagarlo al cincuenta por ciento, logramos que se levantara al setenta y cinco, repartimos un poco la diferencia. Por tu lado, participaste también. Sí, sí, no solamente de esta reunión, hemos estado en un año en crisis, como se dice, y bueno, después de tantas luchas, por lo menos hoy le podemos decir a los compañeros que, bueno, se sacó algo bueno, lo que todos anhelamos. También logramos que se paguen las horas extras, que las horas extras yo había pedido hacer un banco de horas extras para, una vez que los juntaban... Me suena a flexibilización laboral. Claro, bueno, y logramos levantarlo, que se pague, o sea, el trabajador que hizo treinta horas extras, que cobre las treinta horas extras. Así que intentaron también el famoso tema del banco de horas extras, que era una de las medidas que quería meter el macrismo en el Congreso, ¿no? Claro, uno de los once puntos que habían pedido en su momento las empresas hace un año atrás, un año y medio atrás. Claro, no pagar más horas extras, sino que las toman y las... Sí, en este caso, el tema de las horas extras, querían hacer el banco y después darte el compensatorio. En este caso, logramos revertir parte de eso, ¿por qué? Porque las horas extras nuestras en el convenio aceitero están liquidadas sobre todos los adicionales. En este caso, lo logramos a nada, lo logramos revertir sobre el básico de convenio. O sea, que no se va a pagar sobre los adicionales, sí sobre el básico de convenio. Y lo mismo que los feriados, la persona que venga a trabajar los feriados o a cubrir algún compañero, se va a pagar de esa forma y se le va a dar el compensatorio. Eso es lo que se logró también revertir. Bueno, ¿algún saludo, un comentario sobre a toda la familia aceitera que los acompañó? A nuestros compañeros, que la mayoría ha estado desde el principio con nosotros, y principalmente a nuestra familia, que todo este año han estado atrás nuestro, apoyándonos, viendo lo mal que estábamos, pasándola realmente mal. Y principalmente para ellos, para la familia nuestra, que se ha aguantado muchas cosas, y bueno, estuvo atrás nuestro en toda esta situación. Un saludo a los compañeros aceiteros también por la ayuda, y bueno, no hay forma de agradecer. Muy agradecido. ¿Te referís a la ayuda puntual, ese pago solidario que se hizo en una cantidad de meses? El pago solidario que se hizo. La verdad que esa ayuda fue muy alentadora y nos ayudó un poquito a amortizar este año, y que sin ella se hubiese puesto tres veces más difícil. Así que muy agradecido a los compañeros aceiteros. Sí, bueno, reiterar todo lo que dijeron los compañeros, principalmente agradecer a toda nuestra familia, y bueno, se hizo de todo para llegar a este momento, se hicieron marchas, se hicieron campamentos, reuniones, así que bueno, fue un año muy difícil, y en el cual también quiero hacer un reconocimiento y recordar a dos compañeros que perdimos también en este año duro, en esta lucha perdimos dos compañeros, lamentablemente se nos fueron, pero bueno, lo vamos a llevar siempre en el corazón y recordarlo por siempre. ¿Sus nombres? Fabián Morales y Rubén Cicotero. Claro, que lamentablemente fallecieron de enfermedades. Fallecieron de esto, bueno, así que bueno, un saludo a las familias de ellos también. Bueno. Héctor, ¿alguna fecha probable ya de inicio de tareas? No dieron bien ellos la fecha, dijeron que para antes de abril quisieran ya tener la gente adentro de la planta. Escuché, cuando estaban hablando con todos los compañeros, escuché decir que van a ir llamando de agrupos, pero que para abril ya quieren tener a toda la persona adentro. Exactamente. Eso es lo que quieren hacer ellos. ¿Algún paso para que todo esto quede bien firme? Bueno, con lo que se consiguió hoy y para que quede oficializado, el 13 de marzo 1230 se firmaría en Rosario, en el Ministerio de Trabajo de Rosario. Todo lo acordado que va a quedar en un acta entonces. Claro, queda en un acta pactado, así no hay problema y tiene una validez oficial. Muchachos, felicitaciones y bueno, volver pronto a trabajar. Sí, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.